Vamos a varios compañeros del Sistema Nacional de Medios Públicos, específicamente a nuestros compañeros Hernán Canoré y Yesenia Méndez, que durante varios minutos nos han estado reportando la alegría y la emoción del pueblo venezolano y cómo esperan esta llegada de Hugo Chávez a esta entidad. Podemos repasar un poco lo que han sido resultados electorales mientras logramos contactar a Hernán Canoré. Nos dicen que ya está listo Hernán, vamos a escucharlo entonces. Hugo Chávez, de tempranas horas, todo el pueblo de Acarigua, todo el pueblo del Estado portuguesa ha venido a esperar al candidato de la patria y por supuesto no ha faltado la organización de la juventud y del pueblo patriótico. Por eso vamos a conversar con quienes están esperando acá el candidato de la patria. Tu nombre y tu apellido. Córdoba Gabriela, enlace del municipio de Esteller, en la JPCV. Estamos aquí desde muy temprano o incluso desde ayer esperando al candidato de la patria para hacerle más que una demostración de amor, hacerle saber que la juventud del Estado portuguesa, en especial a la de Esteller, está por la calle en medio con el candidato de la patria, corazón venezolano, corazón portuguesenio. Y que bueno, pues aquí estamos una vez más respaldando al comandante Chávez y que lo haremos hoy, mañana y siempre hasta la muerte con el comandante. ¿Por qué tenemos los venezolanos que votar por Hugo Chávez? Porque el comandante Chávez es más que la prueba de amor, es esa esperanza de todos nosotros, el que está construyendo esa patria bonita, esa patria libre, la que nosotros como venezolanos y jóvenes nos merecemos y que él es el que está haciendo esa esperanza de nosotros, la está haciendo realidad. Mira, tu nombre y tu apellido. Diana Cortés. Mira, ¿por qué votar por Chávez el 7 de octubre? Porque la juventud tenemos un futuro para el presidente Chávez. En 14 años de revolución hemos encontrado mucho, la juventud ha estado allí con la revolución en vanguardia, pero las dos somos vanguardia. ¿Cómo se prepara la juventud para el 7 de octubre, para la defensa del voto acá en Portuguesa? Con todos los hierros a defender los votos, a nuestro comandante Chávez a invitar a todos aquellos jóvenes a que salgan a votar y que peleen por su futuro, que vayan a votar y no se queden en su casa. Ahora, Hugo Chávez nunca ha perdido una elección acá en Portuguesa, ¿cuál es la meta para este 7 de octubre? ¿Qué meta se entrasó el polo patriótico, la juventud del partido y todas las organizaciones que van a estar participando en las elecciones? 409 mil votos. ¿Esa es la meta para el 7? Esa es la meta para el 7 de octubre de Portuguesa Socialista Roja Rojita. En palabras de quienes están esperando, desde tempranas horas también, parte de la organización, de la estructura organizativa que va a estar trabajando en la coordinación, en la defensa y en la búsqueda de los votos. Está presente acá miembros, no solamente la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, también el gran polo patriótico que se ha venido conformando en el Estado portuguesa va a estar trabajando el día 7 de octubre. ¿Tu nombre y tu apellido? Rosa Magaláez. Estamos aquí apoyando al comandante Chávez con orgullo, con amor a todos los movimientos sociales y hacemos vida dentro del gran polo patriótico. Trabajando a brazo partido con las comunidades y los partidos aliados de la revolución para garantizar el triunfo contundente de nuestro comandante. Por esos viejitos, por los niños, por los discapacitados, por todo, tenemos miles de razones para apoyar a nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Vengo del municipio de Agua Blanca, la tierra de Santa Bárbara, que lo bendice y lo protege donde quiera que él se encuentre. ¿Qué le vas a decir a Hugo Chávez? A ver que lo vas a tener cerca. ¿Cómo te sientes por eso? Me siento bastante emocionada. De hecho, he estado delicada de salud. Y en el momento en que me dijeron que iba a estar cerca del comandante, saqué fuerza de donde no las tenía para estar hoy aquí. Apoyándolo con el corazón. Por mis hijas, por mi madre, por mis hermanos, por la gente de Agua Blanca, de toda portuguesa. Por ellos estamos todos aquí apoyando al comandante. Por supuesto, lo voy a abrazar y le daré un beso enorme. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le digo al comandante? Gracias, mi comandante, por todo lo que nos has dado. Aun cuando en lo personal no recibamos algún beneficio, nosotros somos agradecidos. Somos un pueblo luchador y batallador. Le daré las gracias por todos aquellos camaradas que sí se han sido beneficiados de alguna de las misiones o algunos de los proyectos. Pero vamos para adelante con él. Eso es lo que queremos que sepa, que tiene un pueblo en portuguesa que lo bendice, que lo apoye, que lo ama. Y aquí no hay más Junche que pueda ganar. Jamás de los jamás se ganará el Majunch en portuguesa. En palabras de los miembros, los participantes, los voceros del gran pueblo patriótico. Tu nombre y tu apellido. Mi nombre es Norca León, del municipio Ospino. Pertenezco a la organización social REDE. Un saludo a todos los trabajadores de base, a mi empresa Pro Nutrico, Pro Arepa, Molinera, CBA Café, por los trabajadores de base, por las organizaciones sociales de base. Porque Chávez sabe que con las organizaciones como REDE, nosotros seguimos para adelante. Gracias, Chávez, por estar en portuguesa. Te amo, Chávez. Te amo. ¿Qué le dices a Hugo, Chávez? ¿Por qué votar por el 7 de octubre? Por él, porque no hay otra opción, comandante. Porque yo estuve contigo hace cuatro años por los trabajadores de Venezuela y contigo hasta la muerte, comandante. Te amamos por las misiones, te amamos por la salud, por los médicos cubanos, te amamos por la educación y por los trabajadores de Venezuela. Te amamos. Bueno, de esta manera nosotros ahora vamos a dar el contacto a nuestro compañero Eduardo Silvera que se encuentra al inicio de esta caravana con más información. Eduardo, te escuchamos. Así es, acaba de arribar al candidato Hugo Chávez directamente a este punto, el punto donde iniciará toda esta actividad de campaña que se realiza durante el día de hoy. Ya la campaña es perfecta, como lo ha dicho el candidato Hugo Chávez. Tomó la oportunidad el candidato Hugo Chávez para conversar dentro de un CDI con un grupo de médicos y ciudadanos que reciben atención médica directamente allí. Es importante destacar que desde muy temprano un grupo importante de ciudadanos se encuentran acá pendiente del arribo del candidato Hugo Chávez. A Cariwa el día de hoy tiene la posibilidad de contactar, de ver, de apreciar al candidato Hugo Chávez en esta actividad de caravana que lo va a llevar aproximadamente por un kilómetro de recorrido. Se acerca a las casas que están justamente en esta calle para poder saludar a los ciudadanos que se encuentran aquí presentes atentos a lo que es el arribo de Hugo Chávez. Como candidato muy cercano siempre Hugo Chávez a los ciudadanos. Ustedes ven las imágenes. Es importante destacar todo lo que tiene que ver con la cercanía. Y es que a los ciudadanos cuando justamente se les pregunta acerca de por qué apoyaron a Hugo Chávez, ellos hablan de la palabra amor. Y para ellos amor significa estas imágenes que ustedes observan, esta cercanía, el estar pendiente de los ciudadanos, del poder contactar cara a cara con el presidente de una república, con el candidato. Eso ha llevado a que los ciudadanos apoyen directamente al candidato Hugo Chávez y que estén muy atentos a todas esas movilizaciones que realiza él durante estos días de campaña. Días de campaña que ya van finalizando. El próximo 7 de octubre se acerca. Es una fecha de gran importancia para los ciudadanos. Ya está muy cerca lo que es el final de esta campaña electoral. Una campaña que, como repito, el candidato Hugo Chávez ha denominado la campaña perfecta, la movilización perfecta, la organización perfecta, porque es que ha llamado directamente a los ciudadanos que confían en su proyecto de país para que estén movilizados de manera constante, sobre todo en este aspecto del 1x10 de concientizar a los ciudadanos acerca sobre la importancia que tiene la participación electoral, la votación del próximo 7 de octubre y un plan de gobierno bien claro que ha definido el candidato Hugo Chávez ante los medios de comunicación y el país entero en diversas oportunidades sobre cuáles son estas propuestas que tienen para continuar el camino democrático de nuestra nación. Es la alegría, observan ustedes en las imágenes, vienen los cuentos de lo que es esa cercanía, el abrazo de los ciudadanos, muchos de ellos al estar cerca del candidato Hugo Chávez demuestran esa alegría que para ellos es incontrolable porque de una u otra manera sientan que el candidato está muy cerca. También acá los medios de comunicación también están muy atentos a lo que es la presencia del candidato Hugo Chávez, acá también deportistas muy cercanos también a lo que es la visita de Hugo Chávez como candidato presidencial justamente acá a Cariwa. Y recordemos, un kilómetro próximamente va a ser el recorrido que va a realizar el candidato Hugo Chávez. Aquí está el compartir con los deportistas. ¡Ah! Este es mi raro para ti, ¿sabes? Tenemos unos caos este 7 de octubre. ¡Ah! ¿Qué te parece? ¡Son 10! ¡Son 10! ¡Son 10! ¡Son 10 millones! ¡Son 10! ¡Son 10! ¡Son 10! ¡Son 10 millones! ¡Son 10! ¡Ah! ¡Son antes ya para ti! ¡Ya! 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 Preparado ya para lo que es la batalla del próximo 7 de octubre el candidato Hugo Chávez y el grupo de deportistas que se encuentran acá. Importante también destacar la presencia de los medios de comunicación. Sin embargo, previo a conversar con los medios se tiene previsto que haga un encuentro como siempre con los ciudadanos que están muy atentos a su arribo acá muy cercano. Siempre este aspecto es importante destacarlo en el candidato Hugo Chávez sobre todo la emoción que sienten las masas. Muchas personas están acá desde las 6 de la mañana esperando que el candidato Hugo Chávez arrive directamente a este punto. El punto donde arranca esta caravana hacia donde nuestro compañero Hernán Canaria ha estado transmitiendo a ustedes lo que son las impresiones de los ciudadanos. Los ciudadanos apoyan el socialismo en las encuestadoras. Lo ha dicho el por qué Hugo Chávez como candidato se encuentra entre los primeros lugares de preferencia. Si se realizan las elecciones el día de hoy el próximo domingo el candidato Hugo Chávez siempre está entre 18 y 20 puntos por encima del candidato opositor Enrique Caprini Radosky y entre esas encuestadoras por ejemplo Interlace ha dicho que la gente el venezolano ya ha entendido la importancia de la participación popular sobre todo la importancia que tiene para ellos el socialismo el proceso de integración social y lo que tiene que ver con las misiones y el rescate de la identidad de los venezolanos que se ha logrado a lo largo de 14 años y son los aspectos que destacan los ciudadanos justamente al momento de consultárseles acerca de las preguntas que realizan diversas encuestadoras y sobre todo la cercanía que tiene Hugo Chávez a los ciudadanos ya va a conversar con los medios de comunicación que se encuentran acá presentes atentos a las palabras del candidato Hugo Chávez bueno son 5 las 5 de la tarde ¿cuánto tiempo? bueno un saludo a todos y a todos quiero saludar al pueblo de portuguesa a todo este pueblo heroico de portuguesa y de manera especial al pueblo de Acarigua y desde aquí a toda Venezuela hoy es que fecha ya te repito 24 de septiembre 24 de septiembre la campaña bolivariana sigue cogiendo fuerza sigue avanzando a rumbo seguro a paso firme a paso redoblado en las calles en los campos y en todas partes bueno porque el pueblo sabe quienes somos nosotros esto es como al mismo tiempo uno puede comparar la campaña opositora perdida en sus propias contradicciones y rumbo a la gran derrota que le vamos a propinar el 7 de octubre ¿eh? que le han hecho un paro 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 que ha recibido su apoyo que creo que le falta por hacer aquí en Portuguesa no es mucho hemos hecho muchas cosas mira yo venía sobrevolando la autopista José Antonio Páez una parte luego sobrevolamos la línea férrea del ferrocarril que viene por allí desde Barquisimeto sobrevolamos parte de la autopista Acarigua Barquisimeto sobrevolamos buena parte de los territorios sembrados de arroz de maíz sin duda que hoy tenemos una nueva portuguesa muy distinta a la portuguesa de hace 20 años atrás hundida en la pobreza en la miseria en el abandono ¿eh? ahora yo siempre he dicho lo que hemos hecho es muy poco comparado con lo que vamos a hacer en el próximo ciclo perdón 2013-2019 hemos colocado las bases las bases los cimientos en lo político en lo infraestructural en lo social en lo económico para ahora dar un salto arriba y adelante en los próximos 6 años ¿cómo? ¿el río portuguesa productores se quejan con la draga del río portuguesa del canal piloto productores se quejan de que aún no han concluido ese trabajo y ya se han pasado hay que concluirlo es una tarea permanente ahora yo he aprobado recursos recuerdo hace poco para adquirir un conjunto de dragas para tener aquí las dragas para capacitar a nuestros propios trabajadores y para que eso deje de ser un problema recurrente es uno de los temas pendientes bueno el candidato opositor ha dicho que supuestamente habría planos para desconocer los resultados de parte de su gobierno y que llamaba a este que iba a haber un pueblo atento a las calles ¿se podría ligar a ese llamado opositor que también hicieron de llevar plomo a las calles en las últimas veces del año? yo creo que la candidatura opositora a medida que nos acercamos al 7 de octubre va dando y seguirá dando mayores demostraciones ¿de qué? de una conducta una conducta irracional ¿eh? una conducta desesperada en verdad es una campaña la opositora inédita porque es la campaña de las contradicciones es una campaña que dice hoy una cosa y mañana la niega es una campaña que esconde el paquetazo es una campaña que pretende desmarcarse de acción democrática de COPEI y de la gran burguesía es la campaña de la mentira ¿eh? nosotros si de algún sector pudiera haber algunos planes para desconocer la victoria popular del 7 de octubre no es de parte nuestra la victoria nuestra está cantada gana Chávez el 7 de octubre ahora 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 yo lo que lo que le recomiendo a la derecha es que vaya tomándose ¿cómo se llama? esas pastillitas para coger mínimo ¿verdad? y que se vayan preparando para aceptar su derrota desde ahora mismo se los digo y que reconozcamos todos la voz del pueblo va a hablar el pueblo oigamos al pueblo y subordinémonos todos a la decisión del pueblo y luego seguirá la batalla política ¿cuáles planes agrícolas tiene usted para Portuguesa? están en marcha los planes agrícolas mira que la cosecha de este año va a ser extraordinaria me estaba informando el gobernador Wilmar Castro y el ministro de agricultura vicepresidente que estamos incluso llegando en algunos casos a 9000 kilos por hectárea de maíz lo mismo con el arroz los planes están en marcha ahora lo que yo te digo es que lo que hemos hecho es echar las bases para un desarrollo superior portuguesa sin duda está todo todo lo indica dentro del gran proyecto de desarrollo nacional se va a continuar conformando como un gran polo agroindustrial de desarrollo socialista y no solo para Venezuela sino dentro del MERCOSUR dentro de la de la unión de Venezuela con MERCOSUR bueno muchas gracias yo tengo que tengo que cumplir debatiría con Capriles debatiría con Capriles yo la voy a decir allá voy a hablar allá en la tarima muchas gracias bien palabras del candidato Hugo Chávez que el día de hoy ya tiene previsto arrancar esta actividad que lo movilizará directamente a el punto inicial recordemos que Venezolana de Televisión tiene un despliegue importante para darle cobertura a ustedes acerca de esta actividad que se está realizando justamente el día de hoy acá en Acarihuay a ciudadanos bien atentos a lo que es la movilización del candidato Hugo Chávez a esta caravana que se realiza acá en Acarihuay es la alegría de los ciudadanos ustedes la pueden presenciar a través de las pantallas de la cobertura que se está realizando justamente acá en este punto un punto que básicamente se habla el presidente de la república hacía un llamado importante el candidato Hugo Chávez un llamado importante a la organización lo ha hecho en diversas oportunidades y también hablaba acerca de lo que son los planes de producción en estas tierras tierras que son ampliamente fértiles para la producción de alimentos en nuestro país y que garantiza la soberanía nacional que garantiza la soberanía nacional que garantiza todo lo que tiene que ver con el alimento de nuestro país y también hablaba acerca de si algún sector de este país político quisiera negar los resultados del próximo 7 de octubre decía el candidato Hugo Chávez que serían justamente los sectores de oposición y es que inclusive el partido socialista de Venezuela y el comando Carabobo han hablado acerca de la importancia de reconocer los resultados el próximo 7 de octubre comienza la movilización acá en esta caravana recordemos un kilómetro aproximadamente señora ¿qué le parece para Hugo Chávez tan ser? excelente bien palabras que se encuentran acá justamente uno de ellos van a poder tener las impresiones de estos ciudadanos acá en este punto donde ha iniciado la movilización señora ¿qué le parece ver a Hugo Chávez? no es muy emocionante es muy emocionante ¿por qué apoya a Hugo Chávez? por el gobierno muy bueno necesitamos Hugo Chávez ¿por qué apoya a Hugo Chávez? por las misiones por las mujeres y por toda la juventud amiga ¿por qué la juventud apoya a Hugo Chávez? porque lo máximo lo amamos ¿por qué amar a Hugo Chávez? ¿por qué? porque lo hace todo por el pueblo por el pobre por el pueblo ¿por qué? ¿por qué apoya a Hugo Chávez? porque le ha hecho mucha cortajuana tiene mucho la juventud miren en palabras entonces de los ciudadanos que están cercanos acá a este camión que me dice el candidato Hugo Chávez señora ¿por qué está alegre señora? señora ¿por qué está alegre? ¿por qué está alegre? tiene la impresión de los ciudadanos que se encuentran acá y con esta movilización que realiza el candidato Hugo Chávez señora viene Hugo Chávez ¿qué le parece tenerlo? una una decisión preciosa maravillosa mira llegó Hugo Chávez ¿qué le parece verlo? mira Chávez que amaba que amaba que amaba que amaba que amaba que amaba ¿por qué apoyaron Hugo Chávez? porque me ha dado todo me ha dado todo me ha dado mi venta esto ya para mí se río para mí se toco es maravillosa es la alegría de los ciudadanos las impresiones de los ciudadanos que se encuentran justamente en este punto bien movilizados se encuentra el inicio de esta caravana muchísima gente estaba presente acá en Acarigua recordemos que ya se realizó actividades en Valera igualmente en Mérida que se pudo observar también importante la presencia de los ciudadanos que apoyan al candidato Hugo Chávez durante todo este proceso que está realizando en este país y seriamente tiene más detalles sobre toda esta movilización así es Eduardo y es que acá una de las últimas cifras que dieron las encuestadoras y es que en la región Los Llanos el candidato Hugo Chávez tiene un 64.2% y las elecciones serían el próximo domingo con una brecha de 36.7% en toda la región Los Llanos pero vamos a conversar con la población que el día de hoy ha venido a acompañar al candidato Hugo Chávez una emoción una emoción muy grande por ver a mi presidente porque me ayuda mucho señora porque va a votar para el candidato Hugo Chávez ay porque lo amo bien las expresiones de las personas que el día de hoy han decidido salir a las calles jóvenes hemos visto muchos jóvenes que el día de hoy han decidido venir a apoyar al candidato Hugo Chávez ¿por qué puedes al candidato Hugo Chávez? ¿por qué le das tu voto? El presidente que hemos tenido nosotros mejor a creer en este país es que no ha cumplido con todo Chávez te queremos saludos revolucionarios como juventud venezolana ¿cuáles son las logras que tú has visto que han palpado que han sido beneficiados durante estos 13 años de revolución? La construcción nueva del liceo las nuevas avenidas las remodelaciones de instituciones jóvenes que el día de hoy entusiastas han decidido salir a las calles a acompañar al candidato Hugo Chávez ¿por qué apoya al candidato Hugo Chávez? ¿por qué sale el 7 de octubre a votar por él? ¿cuáles van a ver que es un premio presidente que se lo ha merecido y que no está con el pueblo y está con la gente pobre y queremos ser presidente para rato y para toda la vida y que Dios lo bendiga aquí a los llanos ¿cómo ha sido la producción? ¿cómo ha sido la producción? fina, fina, fina fina la producción todo por ti es un mejor tu besa tan conchado para el resto el 1x10 en su comunidad ¿cómo avanza? con calidad con la comunidad con la comunidad con la comunidad con todo lo que dice que no es calidad bien seguimos conversando la alegría el entusiasmo ¿cuáles van a votar por Hugo Chávez? Chávez, Chávez, Chávez esta marea roja que ha decidido el día de hoy acompañar al candidato de la revolución al candidato del pueblo Hugo Chávez como decía nuestro compañero Eduardo Silvera en días anteriores el candidato también recorrió Mérida y Trujillo y similar ha sido la respuesta el pueblo en la calle apoyando al candidato señalos ¿por qué vota por el candidato? ¿por qué vas a votar el 7 de octubre para el candidato de la patria? ¿por qué lo apoya? ¿por qué lo apoya? el candidato de la patria ¿por qué? el que que tiene a la gente con más necesidad la tiene adelante la juventud acá en el estado portuguesa ¿cómo ha sido beneficiada? ¿cómo ha sido? apoyando el deporte 100% bien palabras de la juventud de los jóvenes venezolanos acá presentes el día de hoy en el estado portuguesa específicamente en el municipio Páez donde en el 2006 en las elecciones presidenciales el 75.87% salió a votar y acá en Acarigo el 74.37% con 51.679 votos en las elecciones presidenciales del año 2006 portuguesa el estado portuguesa en total 77.6% para un total de 274.112 votos solo en esta región llanera y como les decíamos anteriormente en las últimas encuestas que han sido publicadas el 64.2% votaría en la región Los Llanos por Hugo Chávez de realizarse las elecciones el próximo domingo con una brecha del 36.7% son algunos de los números que han salido reflejados en las últimas semanas como parte entonces de todas estas políticas sociales que se han venido incorporando que se han venido desarrollando durante los últimos 13 años de revolución y por supuesto que el programa de la patria 2013-2019 se han visto también reflejados se han visto también inmersos todos estos programas sociales para continuar su desarrollo Eduardo Así es es importante destacar los cinco ejes que lleva adelante el candidato Hugo Chávez como parte de todas sus propuestas que ha realizado al país y una de ellas es mantener la independencia nacional la segunda profundizar el socialismo en todos los rincones del país convertir a Venezuela en una potencia económica social y cultural acabar con el mundo unimoral que ha dicho el candidato Hugo Chávez que es el imperio y contribuir por la salvación del planeta y ha llamado a la organización de los ciudadanos al crecimiento del pueblo patriótico a propulsar las visitas casa por casa el contacto con los ciudadanos que realiza como parte de la campaña y vamos a conversar con esa gente ¿por qué apoyaron a Hugo Chávez? ¿por qué se movilizan acá? Porque ese va a ser presidente y es el que hay que apoyar porque ese es el que está con los pobres entonces hay que apoyar todo y hay que sentarlo en la silla para que siga la revolución bonita la que siempre ha querido ¿y qué aspectos ha crecido la gente durante estos años? Ha crecido mucho porque se han servido de todas las misiones de todas las misiones y por lo momento y por lo que siga que siga el gobierno adelante y que siga con el proceso revolucionario que eso es lo que queremos la juventud ¿por qué apoyaron a Hugo Chávez? ¿qué es lo que ven ustedes en Hugo Chávez como juventud? esto es un progreso que viene dando como el 7 de octubre vamos a votar por las misiones con el palo adentro que solo antes no se había visto ahorita con la revolución hemos avanzado un poco más y seguiremos avanzando por esta revolución que viene dando hoy cada día nuestro comandante y el 7 de octubre muchísimas gracias vamos a conversar con otra de esas personas bueno la orden del comandante uno por pie uno por quince uno por ocho nosotros asumimos la responsabilidad asumimos de una vez de nuestra centro de votación el cual nos dio la orden y aquí estamos cumpliéndole la revolución cumpliéndole al comandante cumpliéndole al país cumpliéndole al mundo porque Chávez no es presidente de Venezuela Chávez presidente del mundo porque es un ejemplo de que el imperio no puede estar decidiendo por nosotros somos nosotros la autonomía la independencia nacional esa es la decisión por eso los que están ahorita les recomendamos que tienen tiempo de venirse hacia nosotros aquí estamos demostrando cuando el pueblo es el que manda la esencia de la sociedad es el pueblo y no hay otro que nos lo dé por ejemplo que el comandante Hugo Rafael Chávez Frío amigo ¿por qué la juventud? ¿cómo se han organizado como jóvenes para apoyar a Hugo Chávez? gracias al amigo de Venezuela Televisión la juventud se encuentra organizada en el 1x10 dando la batalla día a día para asegurar la victoria del comandante Hugo Rafael Chávez Frío un proceso de socialismo de inclusión de toda la sociedad donde la juventud es parte importante a través de la cámara de Venezuela Televisión le informamos que la juventud en Guanarito portuguesa esté con Chávez y la victoria que este 7 de octubre la representa el candidato de la patria desde Acuarigua para Venezuela bien parte de lo que es esos aspectos organizativos que tiene la juventud que sea 1x10 la mujer joven ¿por qué ustedes apoyan Hugo Chávez? ¿qué ven en Hugo Chávez? yo soy de Guanar y apoyo a mi comandante hasta la muerte ¿por qué? porque ese es el único presidente que le ha dado a Venezuela lo que es del pueblo pero este es un desmucho lo que puede ofrecer Hugo Chávez para los próximos años ¿cómo? que le puede ofrecer Hugo Chávez para los próximos años estabilidad la felicidad suprema de los venezolanos muchísimas gracias señora ¿por qué se moviliza el día de hoy? ¿por qué tomaron las calles? los comandantes los comandantes los presidentes el pueblo que va a mandar nuevamente en Venezuela ¿por qué lo pones? porque se lo llevo aquí en el corazón muchísimas gracias inversiones se va a dirigir a este pueblo sobre sus reflexiones acerca de cómo deben organizarse cuál va a ser el porcentaje de expectativa sobre todo que tiene de la participación electoral el próximo 7 de octubre acá en esta entidad vamos a tratar de conversar con otra de las personas que se encuentran acá apoyando a Hugo Chávez movilizándose muy cercano a Hugo Chávez y es que ustedes lo pueden ver en las imágenes la cara de alegría que tienen los ciudadanos que acompañan a Hugo Chávez vamos a hablar de conversar con estas jóvenes señora ahí viene Hugo Chávez ¿por qué lo apoya? porque lo quiero y es impresionante siempre que se le pregunta a las personas por qué va a apoyar a Hugo Chávez hablan de amor hablan de palabras como querer y son estos los aspectos que se pueden destacar hola ¿cómo está? Hugo Chávez ¿por qué apoyarlo? porque es nuestro presidente el máximo líder de Venezuela lo quiero mucho ¿qué te parece verlo tan cerca? todo, todo lo de él es bueno ¿por qué la juventud apoya a Hugo Chávez? porque es lo mejor bien impresiones de estos jóvenes estos venezolanos que se desplazan justamente alrededor del camión que lleva a Hugo Chávez hasta la tarima final señor vamos a tratar de conversar con otras personas amigo ¿por qué acompañaron a Hugo Chávez el día de hoy? porque es el revolucionario más grande que hay en toda Latinoamérica y por él tenemos los cambios que hay ahorita tanto nacional como a nivel mundial que se están dando los cambios de levantamiento de los pueblos que puede ofrecer Hugo Chávez para los próximos años el comandante de Hugo Chávez está garantizándole toda la soberanía a este país tanto la soberanía como la libertad de la revolución en el futuro de este pueblo de Venezuela y de los pueblos que están en Latinoamérica está despertando lo que estuvo dormido durante más de medio siglo muchísimas gracias es la impresión de los ciudadanos que se han realizado justamente alrededor del candidato Hugo Chávez repetimos un kilómetro de recorrido realiza Hugo Chávez acá en Acaribu mi compañera y es seriamente que también se encuentra realizando este recorrido con nosotros así es Eduardo ha sido un kilómetro aproximadamente de amor que se ha desbordado acá en Portuguesa específicamente en Acaribu pero la mujer la mujer de Acaribu ¿por qué apoya a Hugo Chávez? lo apoya porque es un buen presidente y nunca había habido tantas tantas misiones como él no las ha dado a nosotros y la portuguesa lo ama todos los amamos ¿por qué lo ama? ¿por qué lo ama? porque se acordó de los pobres de los niños incapacitados y las personas aquellas que no estudiaban lo que eran analfabetos ahora todos saben leer gracias a nuestro presidente Hugo Chávez un joven venezolano joven portuguesa cométanos ¿por qué apoyas a Hugo Chávez? ¿por qué el 3 de octubre van a salir a votar? desde aquí desde Acaribu a trincena de la revolución estamos rodillas en tierra con el comandante ya que el comandante nos ha brindado a nosotros la juventud venezolana nos incluyó socialmente en los estudios en el sistema de estudios en el sistema de educación en el sistema de desempleo a otra juventud éramos durante 40 años éramos olvidados y éramos olvidados y éramos excluidos de la sociedad hoy en día la juventud está aquí rodillas en tierra dispuesto a dar vida si es posible por esta revolución porque durante 40 años tuvimos o tuvimos o tuvieron la venda en los ojos pero ya hoy en día estamos dispiertos y dispuestos a luchar junto al comandante para la construcción de la Venezuela socialista la Venezuela revolucionaria y que venga mi comandante ¿cómo están ustedes discutiendo el programa de la PAC? nosotros a través de la asamblea nos reunimos todos los días miércoles vamos a la comunidad y discutimos junto a la comunidad a la persona explicándoles la propuesta del gobierno que es una propuesta de vida una propuesta para seguir adelante y luchar por el futuro de nosotros por el futuro de nuestros hijos porque es una propuesta que dignifica al pueblo venezolano y a la juventud y a los estudiantes y comandantes que de aquí de Portuguesa que lo se lo rectificamos damos rodillas en tierra para luchar contigo y salir el 7 de octubre a las 3 de la mañana a defender los votos y a luchar por ustedes gracias mi comandante reflexiones de los jóvenes de la calle cariño porque es la revolución que tenemos aquí en Venezuela como mujer venezolana que sientes cuando ves a Hugo Chávez acá todas las aficiones que tiene ¿qué sientes cuando lo ves? como ves el corazón ¿por qué? porque lo amo lo amo reflexiones de la mujer venezolana que el día de hoy han decidido salir a la serie de cariño y vamos a continuar conversando con la juventud por siempre salir el 7 de octubre a votar por Chávez por Chávez porque es lo máximo como es el líder revolucionario que ha quedado todo por Venezuela ¿cuáles son las tomadas han sido en la discusión en el programa de la patria de los jóvenes? toda ciudad por el 100% revolucionario líder de la patria todo el 100% mujer bien escuchamos entonces a la juventud que se ha expresado muy bien acá en el estado portugués específicamente en la Caribe en el estado venida circunvalación en este más de un kilómetro de recorrido que hace el candidato en la revolución Hugo Chávez y continúa la juventud acompañando al candidato ¿por qué votar? ¿por qué apoyar a Hugo Chávez? porque es el candidato de la patria es el candidato que le puede mover esta multitud a Caribe Guarabro está vibrando con el presidente Chávez ¿por qué? ¿por qué tú dices que puede mover a la juventud? ¿por qué Hugo Chávez mueve a la juventud? porque fue el que nos tomó en cuenta la juventud ya que estábamos excluidos por esos capitalistas que hoy pretenden llegar de nuevo al poder porque es lo mejor ¿por qué? porque le dio una casa a mi hija a todos bien amigos bien amigas de Venezuela de Televisión del Sistema Nacional de Medios Públicos es de eso ¿por qué vas a votar por Hugo Chávez? porque estás muy joven ¿tu primer voto va a ser para Chávez? claro que sí ¿por qué? entre dos años ¿por qué? porque soy un más presidente como joven venezolano como joven portugueses como joven ¿por qué apoyas a Hugo Chávez? lo apoyo porque es el que ha estado con todos los pobres y seguirá siendo y seguirá estando con nosotros hasta morir ¿por qué? porque eres el único revolucionario que ha hecho todas las cosas viejas aquí en Venezuela bien amigos escuchaban entonces las expresiones como ya les decíamos desde muy temprano la emoción el amor se ha desbordado por todas las calles de la ciudad de Acarigua esto también como parte de todos esos programas sociales que se han venido a desarrollarlo durante los últimos 13 años de revolución como ustedes escuchaban la juventud venezolana discutiendo desde las bases el programa de la patria todos esos 5 ejes estratégicos todos esos objetivos estratégicos que se han dispuesto entre el 2013 y 2019 para profundizar la revolución polivariana profundizar el socialismo del siglo XXI discutido desde las bases no solo por los jóvenes sino también por las comunidades por los consejos comunales por las salas de batalla quienes ya a pocos días solo a 13 días de realizarse el proceso electoral acá en Venezuela ya se organizan ya están organizados buscando su 1 por 10 rumbo a lo que será el 7 de octubre Eduardo 10 imágenes aéreas de este recorrido que estamos realizando justamente acá en Acarigua es importante recordar lo que han sido las reflexiones del candidato Hugo Chávez y es que hace algunos días llamaba que había que trabajar todos los días porque es muy difícil convencer a aquellos que no están claros ese llamado entonces él llamaba justamente a que la militar se trabajara para convencer para que estos ciudadanos entiendan acerca de la importancia que tiene su participación el 7 de octubre y sobre todo que entienda el plan de gobierno el plan de proyecto país que se tiene justamente en nuestra nación decía Hugo Chávez en ese momento vamos a convencerlos vamos a traerlos para este lado para que no los engañen nunca más lo ha dicho el candidato Hugo Chávez en diversas ruedas de prensa y en encuentros como medios de comunicación inclusive con las organizaciones y aquí esta campaña también está marcada por todo lo que tiene que ver con los grupos el candidato Hugo Chávez se ha reunido ya por intelectuales se ha reunido con la organización de base pudo constatar como es el proceso de organización del 1x10 en el periodo de Caracas y también tuvo un encuentro con la juventud a esa juventud que le manda la juventud perfecta una juventud que le ratificó el candidato Hugo Chávez que su primer voto va a ser para él el próximo 7 de octubre y vamos con esta persona que se encuentran acá amigo la juventud le ha dicho Hugo Chávez que su primer voto va a ser para él porque simplemente uno de los puntos más importantes por la creación de las universidades públicas en el país o sea porque ha incrementado la población universitaria en todo el país desde hace más de 40 años no se incrementaba tanto como se ha incrementado en estos 13 años el gobierno del presidente Hugo Chávez la juventud se siente identificada con la sangre chavista con la sangre revolucionaria y con el espíritu del Che Guevara trabajo voluntario y trabajo voluntario es lo que nos sobra de esta juventud chavista ¿cómo se organizan ustedes para el próximo 7 de octubre la juventud ¿cómo va a ser organizada en las comunidades? estamos organizados en patrullas juveniles en cuadrillas juveniles en mensajes de texto en llamadas telefónicas y infinidades de casa por casa bien, impresiones de los ciudadanos desde este punto desde el punto de la caravana de este recorrido vamos directamente a la tarima donde se encuentra Hernán Canorea es así Eduardo estamos acá en la tarima esperando la llegada del candidato de la patria el candidato del pueblo venezolano y como pueden observar como han venido ustedes apreciando a través de las imágenes de venezolana de televisión en esta avenida circunvalar sur de la ciudad de Acarigua se ha desbordado la presencia del pueblo de portuguesa en la calle demuestra la realidad política de un estado en el que Hugo Chávez nunca ha perdido la elección y es importante resaltar esto porque en el año 2006 fue la última oportunidad en la que Hugo Chávez participó como candidato cuando se sube a la tarima en este momento los Cadillac Anica Juan en compañía también de esta banda que ha venido acompañando a Hugo Chávez durante toda la campaña para traer emoción que ha compuesto el tema que es más sonado en las emisoras de radio del país Corazón de la Patria y la avenida circunvalación se desborda de emoción al saber que ya se encuentra presente Hugo Chávez el candidato después de los candidatos de la patria muy cerca de esta tarima pero hablábamos de la emoción del compromiso político de la conciencia del pueblo de portuguesa con Hugo Chávez y esto se había reflejado en el año 2006 fíjense ustedes que en este estado Hugo Chávez logró la victoria con 77,02% de la votación en este importante estado llanero del país del centro de los llanos del país 77,06% rectificamos pues la votación que sacó Hugo Chávez un total de 274,112 votos si vamos municipio por municipio Hugo Chávez ganó en todos los municipios en Agua Blanca obtuvo el 85,48% de la votación en el municipio Estélez el 84,18% en Guanarito 75,92% de los votos en Ospino 79,7% de la votación en el municipio Papelón 79,49% de la votación fue para Hugo Chávez en el año 2006 en San Rafael de Oloto 77,02% de los votos escutados fueron de Hugo Chávez en el municipio Sucre el 78,55% de la votación fue para Hugo Chávez en el año 2006 en Araure el 77,14% en Guanar el 73% en el moncelor José Vicente de Hunda 74,48% acá donde nos encontramos en el municipio Páez 75,87% en San Genaro de Bocoloito 87,37% de la votación en Santa Rosalía 89,46% en Turén 82,15% damos esta cifra porque es una demostración de que el pueblo de Portuguesa ha elevado su nivel de conciencia ha sabido reconocer en quien hoy es el candidato de la patria quien hoy es el candidato del pueblo quien hoy es el candidato de esta población del Estado portuguesa que ha elevado sus niveles de producción agrícola gracias a la aplicación de la estrategia del gobierno bolivariano que ha venido rescatando la tierra para entregársela a los productores que ha venido conformando y nacionalizando empresas para apoyar a estos productores pequeños y medianos no solamente entregándole la tierra también Hugo Chávez le ha dado el apoyo del financiamiento le ha dado el apoyo tecnológico ha prestado la maquinaria a través de los distintos convenios con países hermanos como Irán por ejemplo veíamos en horas de la tarde como se pasaba inspección a una fábrica madre que va a permitir que en nuestro país se construya se haga la maquinaria que va a servir para procesamiento de la fruta que se produce en suelo venezolano que va a servir también para procesar la leche que se extrae del ganado venezolano y es por eso que me di a hoy para defender la gran misión vivienda de Venezuela la gran misión el amor mayor la gran misión hijo de Venezuela la gran misión saber y trabajo desarrollar la democracia participativa y protagónica para lograr una verdadera siembra petrolera en favor de la patria alcanzar los mejores índices el menor índice de desigualdad como hemos logrado nosotros tenerlo en América Latina para llegar a los primeros lugares en el mundo de acceso a la educación para lograr que el acceso universal a la salud a través de la misión barrio adentro para disminuir significativamente el desempleo y garantizar el acceso a todos los venezolanos que todos los venezolanos tengan la oportunidad de alimentarse para que la soberanía de nuestro país sea política y económica independiente del fondo monetario internacional para que los avances importantes en nuestra soberanía tecnológica como el tratamiento de Simón Bolívar continúe para que la soberanía política exterior y el desarrollo de un mundo multipolar Venezuela pueda continuar avanzando en este sentido para que la gran misión agrovenezuela se consolide de una vez por todas para que los venezolanos y venezolanas continúen en el camino que ha comenzado el pueblo de Portuguesa sale a la calle el día de hoy ratificando el apoyo al candidato Hugo Chávez vamos a escuchar parte de la interpretación de la canción de la que les hablábamos Chávez corazón del pueblo a la llegada de Hugo Chávez a esta terapia tu corazón es bueno tu corazón es bueno si yo quiero un mundo sin heridas yo quiero aprovechar mi vida haciendo siempre siempre bien tu corazón es bueno tu corazón es bueno yo soy Dios para decirte que haces bien yo lo que sé es que juntos vamos a vencer hoy vamos a ganar el mundo vive tu vida dale alegría escucha bien lo que te estoy diciendo no más carreras haces mi miedo vive tu vida dale alegría no pongas en los vidas un vendedero si vive vive tu vida dale alegría no pongas en los vidas un vendedero si vive tu vida yo quiero que el comandante vea toda portuguesa brincando como dice uno aquí va el mes de corazón de corazón de corazón de corazón contra de corazón pueblo unido que da el ejemplo que juntos somos más contra de corazón de corazón de corazón contra de corazón de corazón de corazón de corazón de corazón vive tu vida dale alegría escucha bien lo que te estoy diciendo no más barreras haces mi miedo trae el corazón del pueblo vive tu vida trae alegría no pongas en los vidas al mundo entero si viviremos si deseo trae el corazón del pueblo oh 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 activado tu esposo activado tu esposo oh 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 activado tu esposo oh 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 vive tu vida dale alegría escuta bien lo que te estoy diciendo si viviremos si viviremos y venceremos si viviremos ya del corazón del pueblo oh 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 señores bien es la emoción que se vive con la llegada de Hugo Chávez acá en la tarima principal repetido luego de esta gran movilización ha atravesado toda la avenida circunvalación super vamos a conversar con los representantes con el lance del gran juego patriótico que se encuentran acá el día de hoy porque veníamos conversando con los juventud con quienes se encuentran mira tu nombre es tu apellido mira el día de hoy el pueblo de portugués ha demostrado porque el pueblo de portugués nunca ha perdido una elección acá con el compromiso para el 7 de octubre para cómo está trabajando la juventud cómo está trabajando en el pueblo patriótico el compromiso de la juventud es sacar a todos estos jóvenes comprometidos con el proceso de revolucionario a que salgan a demostrar que portugués es roja los inens y el que venga a un lado de los que nos ha contado que va a encontrar una juventud prometida con el proceso de revolucionario palabras de los jóvenes que van a recibir el día de hoy al candidato de la patria al candidato del pueblo venezolano Hugo Chávez quien ya está a punto de subir acá a esta tarima donde el día de hoy se va a dirigir a todos los presentes para hablar sobre lo que viene para el estado portugués a continuar los avances en materia agrícola en materia de producción de alimentos es interesantísimo describirle la emoción que tiene el pueblo portugués la emoción con la que ha recibido el día de hoy el cariño y el amor al candidato de la patria al candidato del pueblo venezolano con Hugo Chávez seguramente lo ha dicho en su palabra en inicio de esta caravana va a hablar sobre lo que hasta ahora le ha tocado a este pueblo y sobre lo que va a continuar tocándole al pueblo de Portugués como la revolución va a continuar transformando la realidad de este estado que es uno de los más productivos en materia de alimentos en nuestro país recuerden ustedes que acá funciona la colonia agrícola de Turén esta colonia agrícola ha elevado un 70% de la capacidad de producción de alimentos de los rubros decía el presidente Chávez cómo se está sembrando maíz cómo se está produciendo maíz no solamente como este maíz que producen los pequeños y medianos productores que han logrado alcanzar la parte potestad que han logrado alcanzar la titularidad de la tierra que anteriormente estaba en manos de los latos fundistas no solamente ahora esta tierra es productiva ese maíz ahora la asilo venezolano asilos que pertenecen y que trabajan de forma conjunta entre el estado y el campesino para que al procesar estos alimentos lleguen de manera más fácil a barata a todas y todos los venezolanos a través de los distintos puntos de la misión mercante de la misión alimentación es decir el gobierno se ha preocupado por instalar en este estado los mecanismos de producción y de procesamiento de alimentos para que todos los venezolanos se tengan garantizado en la mesa de su casa en los mercantes en los distintos puntos de distribución en los alimentos que consumen específicamente muy cerca de acá donde nos encontramos también podemos observar sí podemos observar las distintas instalaciones que sirven específicamente para que se procesen estos alimentos y hablábamos sobre cómo en el estado portuguesa que el día de hoy ha salido a la calle el pueblo de la ciudad de... donde nos encontramos de Acarigua sino que ha venido de todos los municipios de lo que repetimos Hugo Chávez nunca ha perdido una elección que para este año para las elecciones de este año las presidenciales para este 7 de octubre que el Comando Carabobo y los representantes los voceros los trabajadores los que vienen haciendo el esfuerzo en la calle ha trazado la meta de 490 mil votos para este estado todo por su mesa un trabajo bien importante un trabajo una meta bien importante la que se ha tratado y para ello ya se encuentran desplegados seguramente el día de hoy estaremos observando a patrulleras y patrulleros que van a estar con sus propenes uno por día y en la mañana tenemos chance de conversar con alguno de ellos vamos a escuchar nuevamente a los Cádiz a Omar Enrique y a Dani Caguay que se encuentran recibiendo la cantidad de la patrulleros que estoy diciendo como es barrera al seguimiento sabe el corazón de la mano y de tu vida trae alegría no pongas en los niños al mundo entero si viviremos y observemos sabe el corazón el cuerpo ¡Venga! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Venga! 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 ¡Levanta la mano! ¡Vamos! ¡Levanta la mano! ¡Vamos! ¡Barrida! ¡Corto Tovecas! ¡Aquí va el dedo! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Gracias! 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 El Estado portuguesa es de una gente idealista. Por eso es que esta gente siempre es antiimperialista y están con el comandante, están con el comandante por esta patria bonita, como lo dice el eslogan, portuguesa bocanista o mejor dicho, señores, 100% chavistas. Portuguesa socialista, eso es algo muy normal, porque ese es nuestro Estado, donde vamos a triunfar, con 400 mil votos para esos 10 millones vamos a colaborar, porque aquí no permitimos, porque aquí no permitimos el paquetazo imperial. Portuguesa tierra santa, de llanos y serranía, donde hay gran agricultura, los cafetales también la ganadería, toda esa gente de aquí del Estado portuguesa se encuentra reunida. Perdonen que me retire, pero es que ahorita quería, dejales en la palabra a Hugo Rafael que se encuentra reunido en la palabra a Hugo Rafael. ¡Viva la fuerza del pueblo! ¡Viva la fuerza del pueblo! ¡Buenos días, la compatriota, campeona de Portuguesa, de Venezuela, Carlos Matrioto! ¡Buenos días! ¡Buenos días, la venida! ¡Buenos días, la compatriota, campeona de Portuguesa! Aquí tenemos a nuestro comandante. ¡Déjole un fuerte aplauso a nuestro comandante! ¡Eso es nuestra revolución! Es un placer, comandante, tenerlo este día acá en nuestra entilla llanera. Hemos estado por semanas esperándolo, hasta que por fin llegó luego de sus compromisos. Y para nosotros, es una bendición tenerlo en nuestro estado. ¡Que viva Chávez! Este 7 de octubre, por nuestro candidato a la patria, Hugo Rafael Chávez Fría. ¡Son 10! ¡Son 10! ¡Son 10 millones! ¡Son 10! ¡Son 10! ¡Son 10! ¡Son 10 millones! ¡Son 10! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Son 10! 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 ¡ Lanzó Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó Abajo cadenas Abajo cadenas Gritaba el Señor Gritaba el Señor Y el pobre en su llosa libertad pidió ¡Fuerte! 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 Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor ¡Viva Venezuela! ¡Viva Portuguesa! ¡Viva el pueblo bolivariano! ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! ¡Viva la patria! ¡Viva el 7 de octubre! ¡Fuerte! 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 Carigua, como siempre desbordada de pueblo, el huracán bolivariano en las calles de Carigua, de Araure, por los pueblos de Portuguesa, Portuguesa, Portuguesa. Bueno, gracias por esas canciones, gracias por ese amor, gracias por tantos gritos, tantos mensajes, que yo quisiera, se los juro, responder uno por uno. Yo quisiera tener, no dos ojos, sino cuarenta pares de ojos para poder mirarlos a cada uno, para poder mirarlas a cada una. Quisiera tener un millón de brazos para abrazarlos a cada uno, a cada una. Pero bueno, estos dos ojos y esta alma de ustedes aquí está, plena en Carigua esta tarde. Tengan cuidado los que están allá en los techos, mira, mucha gente en los techos, hasta de los árboles. Está escrito, lo grita la sabana de Portuguesa, gana Chávez el 7 de octubre. ¡Gracias! 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 También se lo podemos decir cantando con arpa o con barra, como quieran, pero el verso es uno solo, vamos a repetirlo, gana Chávez el 7 de octubre, vamos a repetirlo, ya va, ya va, cuando cuente tres, uno, dos, dos y medio, vamos otra vez, uno, que es lo que vamos a repetirlo, ya va, tres, quien gana el 7 de octubre, bueno y ustedes saben, mis queridas amigas y amigos, mis queridos paisanos y paisanas, que Chávez ya a estas alturas de la vida no soy yo, ustedes lo saben verdad, Chávez se hizo pueblo, como dijo Gaitán, el gran líder colombiano, ya no soy yo, yo soy un pueblo, todos somos Chávez, tú eres Chávez muchacha, tú eres Chávez muchacho, tú eres Chávez niño, niña, por eso hay que decirlo, cantarlo y gritarlo, gana Chávez el 7 de octubre, gana la patria, gana la dignidad nacional, gana el pueblo, gana el futuro, gana la vida, gana la alegría, gana el fervor venezolanista, gana el orgullo nacional, y yo, yo creo que aquí en Portuguesa podemos estar por encima del 70%, ¿qué creen ustedes? ¡80! 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 Bueno, vamos a darle un aplauso a todos los integrantes del comando de campaña Carabobo del Estado portuguesa, y los comandos de campaña de los municipios, de las parroquias, a la juventud, vamos a la juventud, vamos a la juventud, al gran polo patriótico, a las mujeres de portuguesa, a los agricultores y agricultoras, a los estudiantes, a los pescadores, de allá de guanarito, guanarito, tierra linda, tierra de copla y de amor, con sus playas de pescar, guanarito, como te recuerdo, bueno, a toda portuguesa, pero ustedes saben que yo tengo sangre de guanarito, guanarito, y sangre de Ospino, en que Ospino por la vía de mi madre, el padre de mi madre era Rafael Infante, hijo de Pedro Pérez Delgado, el último hombre a caballo, no hay falta que son bastante, y el padre de mi padre, José Rafael Saavedra, era un negro llanero, goleador, que reposa en la sabana de guanarito, ven ustedes, por qué razón uno ama tanto esta tierra portuguesa, porque yo nací en Marina, pero también soy portuguesaño, tengo sangre portuguesa, estirte, raíces, amores, la luna noche traía, una cara muy risueña, pues de San Carlos venía, de ver a las cogedeñas, pero venía para portuguesa, a ver a las portuguesañas, pues de San Carlos venía, oye, venía a ver a las portuguesañas, bueno, miren, gana Chávez el 7 de octubre, hoy es 24 de septiembre, lo que queda allá es la recta final, ahora sí es verdad que estamos en la recta final, yo vengo a muchas cosas, a decirles muchas cosas, primero a constatar, como he constatado, de qué manera se ha mantenido y se ha incrementado el espíritu revolucionario en el pueblo de portuguesa, y aquí está demostrado una vez más, la fuerza de este pueblo, ahora, una de las cosas que vengo a encomendarles, paisanas y paisanos, es que no bajemos la guardia, ok, ahí está Carla Maglioco, nuestra campeona portuguesa, ella nos pudiera dar una lección de cómo, aunque tú vayas ganando la pelea, hasta que no suene el último campanazo, o hasta que no le cuenten 10, no, al contendor o contendora, si es por nocao, la pelea no se ha ganado, o hasta que no se haga el out 27, el juego no se ha ganado, si es baseball, y si esos balls son, el out 21, entonces, no bajemos la guardia, todo lo contrario, vamos a redoblar el paso y a remeter con más fuerza todos los días que nos quedan de batalla, hasta el 7 de octubre. La batalla, o mejor dicho, primero la campaña perfecta, insisto en ello, mucho despliegue, mucho trabajo organizativo, calle por calle, patrulla por patrulla, ¿dónde están las patrullas? ¿dónde están las patrulleras? ¿quién es el encargado de organización aquí del comando de campaña Carabobo de Portuguesa? A ver, Castro Soteldo, que es el presidente, el comandante del comando de campaña Carabobo en portuguesa, la profesora Nubia, ¿cómo estás Nubia? Bueno, sí, es una tarde muy bonita y fresca, toldada, mira, ¿cuántas patrullas tenemos registradas en todo el estado portuguesa? 30.270, comandante. ¿Y están todas operativas? Todas activadas, todas registradas con su 1x10. ¿Cómo está el 1x10? Te iba a preguntar eso. A ver, oigamos a la profesora, que ella es la coordinadora de la campaña perfecta. ¿Cómo está el 1x10? Llevamos hasta el momento 242.082 miembros contactados. En el despliegue casa por casa y en las actividades de movilización de despliegue. ¿Cuántos votantes están inscritos en portuguesa? Tenemos una población electoral de 577.589. 577.589, es decir, casi 600.000 votantes. Oye, ¿cómo ha crecido portuguesa? ¿Cómo ha crecido el estado portuguesa? Bueno, toda Venezuela, ¿no? Ahora dime tú, ¿y cuántos votos ustedes creen que vamos a sacar aquí? 415.000 votos, comandante. Estamos haciendo todos los grandes esfuerzos para lograrlo. 415.000 votos. Esa es la meta que tenemos prevista. ¿Qué porcentaje sería? El 80%, comandante. 80%. ¿Ustedes creen que es posible? Sí. Bueno, vamos a demostrarlo de aquí al 7 de octubre y sobre todo el 7 de octubre. Yo no tengo duda de que portuguesa puede lograrlo, porque ya en elecciones anteriores, ¿con cuánto sacamos nosotros hace 6 años en portuguesa? Ganamos con el 77%, comandante, de los votos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Si hace 6 años ganamos con 77, este año ganaremos con... El 80% de los votos. Ajá, vamos a ver alguna compañera que tenga por ahí el 1x10. ¿Ese es el 1x10? Ven acá, tráemelo por favor. La de Franela Amarilla. No te vayas, Nubia. Allá viene. Déjenla que llegue para acá. Vamos a interrogarla. Levanten la mano aquí los que son patrulleros. Los que tienen ya el 1x10. Bueno, ahora tenemos que afincar el paso para ir al 1x15. ¿Dónde creen ustedes que sacaremos más votos? Bolivariano, ¿eh? ¿En Marina o en portuguesa? Sí, ¿seguro? ¿Dónde sacaremos más votos para Chávez? ¿En Sabaneta o en Bicucuy? ¿Dónde está la gente de Bicucuy? Ajá. Por ahí está el Teniente Escalona, que es de Bicucuy. Ajá, llegó la señora, la compañera. Por ahí viene. Bueno, ahora fíjense, mientras llega la compañera. Yo lo que quiero insistir con esto, Nubia, es en la necesidad de no bajar la guardia. Todo lo contrario, redoblar el esfuerzo estratégico, la inteligencia estratégica, la táctica, la logística. Yo, por ejemplo, he estado llamando a algunas bases de patrulla, 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 unidad de batalla, carabobo, o hasta patrulla. Y hay mucha gente que se queja de que no le llega la logística completa para la propaganda. Hay preocupación en algunos sectores de las bases por la movilización para el 7 de octubre, el transporte, la logística. Bueno, todo eso tenemos que ajustarlo. la gran maquinaria carabobo, la gran maquinaria patriótica. Eso es lo que yo quiero subrayar. Ajá, venga compañera. ¿Cómo te llamas tú? Johanna Carmona. Johanna. Johanna Carmona de la juventud. La juventud. ¡Viva la juventud! ¡Seguridad y defensa! ¿Para qué? ¡Seguridad y defensa! Comisión del municipio Páez. Ah, ¿tú eres el comité? La estructura de la juventud del municipio Páez y seguridad y defensa. ¿Tú estás en la milicia? Casi. Casi. Bueno, entonces, esta es típica llanera que no se queda callada, no pierde una. ¿Estás en la milicia? Ella no está, pero dice casi. Ajá. Ajá, y entonces, ¿dónde está tú uno por diez? Uno por quince. ¿Cuén? Ah, uno por quince. ¿En qué parte? ¿Cuál es el centro de votación? ¿Dónde estás tú? Generalísimo Francisco de Miranda. ¿Dónde? En Acarigua. En Acarigua. ¿Cuántos votantes? Mil cien, mil ciento setenta y ocho. Mil ciento setenta y ocho votantes. Ajá. ¿Cuántos de esos son revolucionarios, pero revolucionarios? Sesenta y cinco por ciento. Sesenta y cinco por ciento. ¿Y a cuánto crees tú que lleguemos el siete de octubre? Al ochenta por ciento, mi comandante. Al ochenta por ciento. Bueno, con esa seguridad con que tú lo dices, yo no tengo la menor duda. Vamos a ver. Uno por diez. Uno por quince. Aquí dice uno por diez, mira, estoy leyendo. Sí, sí. Ajá, uno por diez, pero ella dice que son quince. Vamos a ver, así es que están quince, ¿verdad? Arely del Carmen Quirós Alvarado. Llámenmela por teléfono ahí. Aquí están los teléfonos. De Arely del Carmen. La que está de número quince ahí. Ajá, cuéntanos un poco cómo está funcionando la patrulla. Al cien por ciento, mi comandante. Tenemos un total en nuestro comandito. Soy la jefa del comandito del generalismo Francisco de Miranda. Tenemos un patrulla... ¿Cuánto conforman al comandito? El comandito lo estamos conformando con un total de sesenta y cinco personas. Un padrino que nos mandó nuestro comandante gobernador, que es el almirante Reinaldo Castañeda, que es nuestro padrino. Ajá. ¿Cuánto conforman al comandito? Me dijiste. Seinta y cinco personas. ¿No es demasiado para un comando? El comandito, sí. ¿El comando? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos? Esa ya va, espérate. Estamos hablando de la unidad unidad de batalla Carabobo. Ajá. Que yo entiendo es una organización pequeña, ¿no? En cuanto a cantidad de militantes, ¿no? Nubia, ¿qué nos dice? Bueno, cada unidad de batalla de Carabobo está conformada por cuatro integrantes. A ver. El coordinador de la UVC, el coordinador de testigos del voto, el coordinador de movilización y el coordinador de logística. Esa fue la estructura inicial. Ahora se le agregaron dos cuadros políticos más. Ajá. Un articulador logístico en el estado que en algunos estados también se llama articulador tecnológico. Ahora, gracias, Nubia. Ahora. ¿Por qué tenemos 65, mi comandante? Porque son apoyos, son patrulleros, son personas que nos van a colaborar para hacer la movilización. Bueno, pero cada quien. Fíjate, tú no puedes jugar béisbol con 40 peloteros en el terreno. Que son nueve peloteros. ¿Verdad? No es pelotero. Por eso hay que afinar la organización. El comandito deben ser cuatro, cinco, seis, máximo siete a lo mejor. Pero una cosa es el comandito que, repito, es un hombre verdadero, propio es la unidad de batalla cara a bobo. Debe haber un comandito por cada centro de votación y de allí ese comandito organiza, coordina las patrullas. correspondientes a ese centro de votación, ¿verdad? Es correcto. Y el que incluye el uno por diez. ¿En eso estamos claros, no? Responsables del uno por diez. ¿Estamos claros en eso? Sí. Bueno, si hubiera alguna duda, bueno, es urgente seguir aclarando las dudas que pueda haber en la estrategia, la organización, la táctica para que demos la batalla perfecta. Bueno, yo los felicito, las felicito. Sigan adelante con el uno por diez, con el uno por quince. Muchas gracias, Nubia, ¿y tú qué te llamas? Johanna Carmona. La batalla perfecta y la victoria perfecta, camarada, ¡Juventud activa! Bueno, y algo muy importante, juventud activa y las mujeres siempre al frente, ¿ve? Organizando, impulsando la revolución. Bueno, ese es, además del abrazo, de la emoción de vernos de nuevo en estas calles de Acarigua el primer mensaje que yo les traía o les traigo, pues, no bajemos la guardia, todo lo contrario, ¿eh? Todo lo contrario, afinquemos el paso en todos los aspectos de la batalla, la estrategia, repito, la táctica hasta lo micro, la logística, la movilización, la propaganda, la tarea de convencimiento más allá de nuestras propias filas no debe terminar, pero si no hasta última hora, pues, hasta el 7 de octubre, porque todavía pudiera haber gente confundida, todavía el mensaje de la revolución tiene que seguir llegando a algunos sectores medios, a algunos sectores desmotivados, a algunos sectores o personas que pudieran estar defraudadas por alguna razón, hay que ir por ellos y hay que sumarlos a la causa bolivariana, hay que sumarlos a la batalla por la patria, miren, yo venía en el helicóptero y di varias vueltas por allá y vi parte de la autopista José Antonio Páez y vi parte de la autopista que va de Acarigua a Barquisimeto y vi parte de la línea férrea del ferrocarril que pronto llegará a Acarigua proveniente de Barquisimeto y vi los campos sembrados como casi nunca antes jamás los había visto, arroz, maíz, girasol, vi por allá una nueva urbanización de la gran misión vivienda Venezuela, en fin, vi cosas que hace 10 años atrás, hace 20 años atrás uno ni veía ni soñaba, ustedes creen por ejemplo que si la burguesía hubiera seguido gobernando Venezuela hubiesen terminado algún día la autopista José Antonio Páez bueno, esa autopista duró más de 20 años paralizada, ahí está, todo el estado portuguesa es cruzado por la gran autopista José Antonio Páez, ustedes creen que si la burguesía hubiera seguido gobernando como gobernó hasta 1999 desde siempre hubieran construido la autopista Carigua Barquisimeto, ustedes creen que un gobierno burgués hubiera construido el ferrocarril, ustedes creen que un gobierno burgués hubiese apoyado a los agricultores y a los productores de portuguesa como los ha apoyado esta revolución y este gobierno sabemos que no ustedes creen por allá en una calle venía caminando y me detuve a saludar a unos trabajadores de un consultorio popular de barrio adentro ahí estaban venezolanas, venezolanos, la doctora cubana ustedes creen que si la burguesía hubiera gobernado todos estos 10, 13 años que han pasado tuviera el pueblo de portuguesa la misión barrio adentro ustedes creen que tuvieran la misión hijos de Venezuela la misión en amor mayor la gran misión vivienda venezuela la misión sucre la misión riva la misión mercal y los alimentos nada de eso tendría el pueblo camarada si no hubiese sido por estos años que hemos pasado estos 13 años casi 14 ya de gobierno socialista de gobierno revolucionario ahora yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo lo que hemos hecho que es bastante no es para nada comparable con lo que vamos a hacer los próximos 6 años de gobierno socialista de 2013 a 2019 paisanas y paisanos démonos cuenta cómo estaba Venezuela en los años 80 cómo estaba Venezuela hasta que llegó la revolución Venezuela estaba hundida en un pantano de miseria de pobreza de desempleo la juventud había perdido casi todas las esperanzas de una vida mejor el país estaba grandísimamente debilitado era un país débil dividido subordinado a los poderes transnacionales del imperialismo un país en verdad acabado lo primero que la revolución bolivariana ha podido hacer es sacar a Venezuela del pantano nosotros sacamos a Venezuela del pantano y más nunca vamos a permitir que la vuelvan a echar a la patria nuestra a la patria de nuestros hijos en ese inmundo pantano en el que la echaron los gobiernos de la burguesía ahí anda la candidatura burguesa ahí anda la candidatura burguesa hoy es 24 dijimos verdad lunes 24 de septiembre estamos en esta recta final y tenemos una candidatura burguesa verdaderamente agotada agotada consumida una una candidatura que se hunde en sus propias contradicciones un día dicen una cosa al día siguiente dicen lo contrario una candidatura que pretende esconder un paquetazo neoliberal una candidatura burguesa que pretende esconder sus alianzas políticas o acaso el candidato burgué no es el candidato adeco quien es el candidato adeco quien es el candidato copellano quien es el candidato de la burguesía quien es el candidato del imperialismo quien es el candidato de los grandes ricachones quien es el candidato de los banqueros prófugos quien es el candidato de la patria quien es el candidato del pueblo quien es el candidato del futuro quien es el candidato del capitalismo quien es el candidato del socialismo quien es el candidato de la mentira? ¿Quién es el candidato de la verdad? Bueno, por eso es que estamos llegando a la recta final o hemos llegado a la recta final de nuestra campaña con una campaña burguesa agotada, ya prácticamente sin nada que decirle al país de tantas mentiras que han dicho de tantas contradicciones andan desesperados, la derecha anda desesperada porque ellos saben que gana Chávez el 7 de octubre, el 7 de octubre. Mientras tanto en cambio, paisano, paisana, nosotros llegamos, 24 ¿no? Nosotros llegamos y entramos a la recta final con una campaña vigorosa, a paso seguro, porque nuestra campaña es la campaña de la verdad, nosotros no andamos escondiendo nada. Nosotros no somos producto de un equipo de marketing político, nosotros no somos producto de un show de asesores muy bien pagados, no. Nosotros somos una candidatura que viene de las raíces del pueblo, una candidatura que está revestida por la moral, por la dignidad y por la verdad de un pueblo. una propuesta que el país conoce, una propuesta para seguir desarrollando a Venezuela, porque esa es otra cosa. ¿Por qué nuestra candidatura sigue fortaleciéndose? Miren esta manifestación, yo les voy a decir algo, les voy a decir algo. Anoche yo me vi con el gobernador Wilmar Castro Soteldo. Estuvimos conversando un rato. Ustedes saben que mi niña Rosinez ayer cumplió sus 15 años. Y entonces, bueno, ayer estuvimos bailando un vals. Yo bailo vals al estilo sabanetero. Nos pusieron el vals de Conticinio, de ese gran compositor venezolano que fue el Audelino Mejía. ¿Se lo saben? Conticinio. ¿Quién se lo sabe? Conticinio. Ojo y el rumor, qué bello es soñar, teniendo un amor, sabiéndolo amar. Y yo bailé con mi niña mirándola a sus ojos bellos, recordando 15 años de vida que me ha dado. Y le dije, como Rilke, el gran poeta, le dije, Rosinez, entonces cuando tú naciste yo estaba viejo. Hoy estoy más joven porque te llevo por dentro, mi muchacha. Y se alarga mi vida en tu corazón. Bueno, yo llamé a Castro Soteldo porque estaba... Y entonces le dije, mira, Wilmar, mañana lo que yo quiero decirles es lo siguiente, que esta convocatoria fue hecha de anoche para hoy. De anoche para hoy. Yo le informé a Nicolás Maduro también, que está por aquí el canciller Maduro. Le damos un saludo. Está también el diputado Diosdado Cabello, del Comando Nacional de Campaña, Carabobo. Está la compañera Mariquiri Hernández. Está Elías Aua, el vicepresidente, ministro de Agricultura, que estaba inspeccionando hoy algunas obras en portuguesa de mucha importancia para la revolución agroproductiva, agroindustrial. Entonces le dije a Elías, le dije a Nicolás, le dije a todos. Miren, mañana vamos a portuguesa. Es decir, esta convocatoria fue hecha de anoche para hoy. Y vean ustedes cómo se ha desbordado a Carigua por todos los cuatro costados. Es impresionante. Blanca Escao está aquí también, que es portuguesa, por cierto. La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Bueno, ahora, antier estábamos en Valera. Eso, ahí no cabía un, mire, un alma en las calles de Valera. Y también fue anunciado de un día para otro. No crean que esto es planificado con un mes de anticipación o con una, qué sé yo, un equipo de asesores que planifica todo al detalle, como hace la burguesía, ¿no? En los shows que ellos montan. Antier estamos, tras antier estamos en Mérida. Y los Andes estaban desbordados por todos lados. Mérida, Trujillo, portuguesa hoy. Y así hemos recorrido ya casi todos los estados de Venezuela. Y podemos ver con claridad cómo se viene levantando el movimiento popular bolivariano. Cómo nuestra candidatura entra en la recta final, fortalecida y fortaleciéndose. Y seguirá fortaleciéndose. Todos los días que vienen, todas las noches que vienen, mientras la candidatura de la derecha burguesa está haciendo grandes esfuerzos, gastando mucho dinero. Pero bueno, se les está yendo la gente. Le han retirado el apoyo, creo que cuatro partidos al candidato burgués. Han salido algunos dirigentes de la oposición a acusar el paquetazo neoliberal que tenían escondido. Andan entrándose a cuchillo porque los adecos quieren cinco ministerios. Los adecos dicen que ya tienen el canciller. Y los copellanos quieren la presidencia del banco central. Y el otro quiere la presidencia PDVSA. Y el otro, la otra quiere el ministerio de finanza, quieren los adecos también. Se van a quedar con las ganas. Porque el 7 de octubre gana ya de las elecciones se van a quedar con las ganas. Pero ellos andan desesperados y andan en picadas. Fíjense. ¿Dónde está la juventud? A ver. La juventud. Bueno, le hablo, le hablo a todos y a todas, pero sobre todo a la juventud. Hijos de la vida, hijas de la vida. El 7 de octubre nos estamos jugando la vida de la patria. Nos estamos jugando la juventud, la vida de la juventud. Porque yo vi como esta patria la destrozaron los gobiernos burgueses, los paquetes neoliberales que produjeron el Caracazo y la masacre del 27 de febrero. Y luego tuvimos que salir nosotros, la corriente militar de la juventud patriótica, a insurgir con las armas el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. De allá venimos. Pero, muchachos y muchachas, Venezuela más nunca debe caer en ese mare magnum, en ese infierno en el que estaba Venezuela en los años 70, en los años 80, en los años 90. por eso es que los gobiernos burgueses más nunca volverán. Por eso es que más nunca volverán. Por eso es que el 7 de octubre ganará la patria, ganará la juventud, ganará Simón Bolívar, ganará el pueblo, ganará Chávez, el 7 de octubre. Compañeros, compañeras, fíjense, hace un rato les decía que en estos años que han pasado hemos hecho grandes cosas. La primera de ellas es recuperar la independencia nacional y con un gigantesco esfuerzo colectivo, logramos sacar a Venezuela del pantano, se los dije, ¿verdad? Para poner un ejemplo, para graficar con ejemplos lo que hemos venido haciendo. Y ahora hemos venido construyendo las bases, los cimientos de la patria nueva que estamos comenzando a construir. Juventud a ustedes les hablo. Miren, ¿dónde está la juventud? Allá al fondo me oye la juventud, allá. Cuánta gente, Dios mío, mira, se pierde de vista la marea roja, la marea patriótica. Fíjense lo que les voy a decir, muchachos y muchachas. Yo estoy convencido que, fíjense lo que les voy a decir, jóvenes. Yo estoy convencido de que ustedes, la juventud de hoy, que está entre los 15 años y los 25 o hasta los 30. Levanten la mano aquí los que están entre 15 y 30. Cuánta juventud, Dios mío. ¡Viva la juventud! Pues bien, miren que uno ha estudiado un poco la historia. Yo no tengo la menor duda de lo que les voy a decir. Para mí, para mí, de todas las generaciones que por esta tierra venezolana han pasado. Desde los tiempos de la lucha de independencia hasta hoy, la mejor generación son ustedes, jóvenes venezolanos de hoy. La mejor generación que ha pasado por esta tierra en 500 años. Por lo tanto, les digo, por lo tanto, les invito, a batallar duro para asegurar el futuro. Y para que ustedes vayan tomando las riendas de la construcción de la patria futura que les pertenece a ustedes y a los hijos que ya tendrán o que ya tienen. Es allí un desafío muy grande que tiene la juventud venezolana de hoy. Pero yo sé que ustedes pueden y ustedes podrán rematar la obra de la revolución, coronarla y construir la patria buena, la patria grande, la patria bonita, la patria del futuro. que es de ustedes. Muchachos y muchachas, nosotros y yo en lo personal me comprometo con ustedes una vez más a echar el resto en estos años que vienen, a echar el resto abriendo el sendero y construyendo el nuevo horizonte. Miren, ahí está el programa de gobierno que he presentado al país 2013-2019. Ahí están los cinco grandes objetivos históricos para desarrollarlos hasta los niveles locales, hasta los niveles regionales, como se está haciendo ahora mismo. Pero yo sé, y ustedes lo saben mejor que yo, que al Estado portuguesa le corresponde jugar un papel fundamental en la construcción de la patria futura. El Estado portuguesa, que estaba muy abandonado por los gobiernos de los ricachones hasta hace pocos años. Ahora con un basamento, ahora con unos cimientos sólidos, ahora con esta nueva juventud, ahora entrando de lleno en la segunda década del siglo XXI, el Estado portuguesa, tenemos que convertirlo en un verdadero emporio agroindustrial de la patria de Bolívar. Portuguesa tiene todo para hacerlo. Un verdadero emporio, un gran polo de desarrollo emporio, miren cómo ha venido naciendo ahí en Turén, el complejo agroindustrial vuelvan caras, donde hemos venido sembrando, sembrando el futuro. Ahí está una planta, por ejemplo, de procesamiento del aceite de girasol. Ustedes saben en cuánto se ha incrementado la producción de girasol en Venezuela en los últimos diez años. Más de mil por ciento, porque eso estaba abandonado. Y yo quiero felicitar a los productores de Venezuela y de manera especial a los productores de portuguesa por venir levantando la producción de maíz. Allá también está una planta de maíz, de procesamiento de maíz, en Turén. Está otra planta de alimentos balanceados para animales, allá en Turén. Planta de procesamiento de leche, que hemos construido en portuguesa. Hoy estaba el vicepresidente inspeccionando en Guanare una gran planta, una fábrica madre, que está casi lista para entrar en operación. Es una fábrica que va a producir otra fábrica, por eso la llamamos fábrica madre. En Guanare, esa planta va a fabricar, por ejemplo, va a producir fábrica de procesamiento de leche, fábrica de procesamiento de fruta, que se van a construir en Guanare. ¿Ustedes creen que un gobierno burgués le hubiera dado eso a portuguesa? Nunca, 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 y si un gobierno burgués regresara a Venezuela, ¿ustedes creen que mantendrían la misión en Amor Mayor, por ejemplo? Si los burgueses volvieran a gobernar a Venezuela, ellos mantendrían la misión Barrio Adentro, o la misión Mercal, o la misión Hijos de Venezuela. ¿Qué creen ustedes que pasaría con todas esas fábricas que hemos instalado en portuguesa, la de maíz, la de leche, la de girasol, las que vamos a construir de frutas? ¿Qué pasaría con eso? Las privatizarían, privatizarían la educación, privatizarían la salud, acabarían con los ferrocarriles que estamos comenzando a construir. Miren ustedes, la juventud. Levanten la mano los estudiantes. Ustedes saben que Venezuela ocupa en todo el mundo, en cuanto a la cantidad de estudiantes universitarios, la matrícula, el quinto lugar en el mundo. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían que ocupamos, en cuanto a matrícula universitaria, la cantidad de jóvenes que estudian en la educación superior? ¿Ustedes saben que ocupamos el segundo lugar en este continente? ¿Ustedes creen que eso se debe a qué? A la revolución bolivariana, la misión Sucre, las 22 universidades que hemos creado en estos 13 años, y las que vamos a seguir creando universidades para nuestros estudiantes. ¿Ustedes creen que eso lo mantendría la burguesía? La lucha contra el latifundio. Vayan a ver dónde están las unidades de producción que están ahora en manos del pueblo de portuguesa, donde antes estaban empresas transnacionales acabando con la tierra, con las aguas, destrozando la ecología. Nosotros hemos rescatado en estos años, en toda Venezuela, más de 2 millones de hectáreas que estaban improductivas y ahora están produciendo alimento para el pueblo. ¿Ustedes creen que un gobierno burgués, qué haría con esos 2 millones de hectáreas? Bueno, ellos lo han dicho en su programa de gobierno, que lo niegan, porque son tan irresponsables que tienen un programa de gobierno, lo firmaron y ahora lo niegan, pero lo firmaron. Y allí dicen clarito que le devolverían las tierras a sus legítimos dueños, menos como ellos dicen, a los latifundistas, pues. Eso es lo que haría la burguesía. Por eso, camaradas, paisanos y paisanas de Acarigua, de portuguesa toda, ustedes líderes del gran polo patriótico, del comando de campaña, Carabobo en portuguesa, y de aquí a toda Venezuela les digo, hay suficientes razones para nosotros echar el resto en los días que quedan, ¿verdad? Sí, hay suficientes razones para dar la campaña perfecta, ¿verdad? Sí, hay suficientes razones para dar la batalla perfecta, ¿verdad? Sí, hay suficientes razones para dar la batalla perfecta el 7 de octubre. Sí, hay suficientes razones para sacar 80% de los votos en portuguesa el 7 de octubre. Sí, hay bastantes razones. La patria, la vida de la patria, la vida del pueblo, la juventud, los niños y las niñas que son los futuros jóvenes, los futuros dueños de la patria, compañeros, compañeras, razones tenemos bastante, pues. Fuerza tenemos, conciencia tenemos, para dar esa batalla y para ganarle al paquetazo neoliberal de la burguesía. Compañeros, camaradas, ¿ustedes quieren patria de verdad? ¿Ustedes quieren una Venezuela poderosa? ¿Ustedes quieren una Venezuela independiente? ¿Ustedes quieren una Venezuela desarrollada? ¿Ustedes quieren una Venezuela potencia? ¿Ustedes quieren una Venezuela para nuestros hijos y nuestras hijas? ¿Ustedes, díganme una cosa? ¿Ustedes quieren de verdad patria? Entonces, voten por Chávez el 7 de octubre. Y convenzan a la mayoría, que sea una votación masiva, todas y todos, a votar por Chávez, que es votar por la patria. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva portuguesa! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva el socialismo! ¡Viva! ¡Viva la juventud! ¡Viva! No se les olvide, el verso que ya suena por todas partes. ¡Gana Chávez el 7 de octubre! ¡Viva! Te amo, portuguesa. Amor con amor se paga, portuguesa. Desde aquí un saludo a todos los llaneros y a todas las llaneras y a todos los patriotas y a todas las patriotas. Yo lo que soy es un soldado de ustedes. Ustedes mandan que yo obedezco el mandato del pueblo. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que la Virgencita de Coromato nos acompañe por estos caminos! ¡Que Cristo, el Redentor de los pueblos, se haga carne en el pueblo el 7 de octubre! ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que Cristo, el Redentor de los pueblos, se haga carne en el pueblo el 8 de octubre! ¡Viva la patria! con quienes han venido a esta avenida de circunvalación el día de hoy para acompañar esta gran movilización, este despliegue del pueblo, del Estado portuguesa. El día de hoy Hugo Chávez se ha dirigido a los presentes y ha hablado sobre la gran misión que tiene la juventud y que tiene el pueblo de Portuguesa para el 7 de octubre y es que la meta atrasada representa el 80% de la votación. Escuchemos cómo se despide Hugo Chávez en compañía de quienes han compuesto este tema para él. ¡Viva el cerebro! ¡Sabe el corazón del pueblo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sabe que nosotros somos los que nosotras y nos ponemos a bailar! ¡De corazón! ¡De corazón! ¡De corazón! ¡De corazón! ¡Con chávez del corazón! ¡Sí! Yo quiero un mundo sin pobreza Quiero el amor como bandera Te juro que te hará crecer Su corazón es bueno, su corazón es bueno Yo quiero un mundo sin herida Yo quiero aprovechar mi vida Haciendo siempre siempre bien Yo no soy Dios para decirte qué hacer Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer Hoy vamos a salvar el mundo Vive tu vida, dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo No más me arreglas al sentimiento Y sabes con el corazón Dime tu vida, dale alegría Con puntas que nos pita el mundo entero Si viviremos, vivenceremos Cabe el corazón del pueblo Levanta la mano portuguesa La uña patria de antiguo tres De corazón, de corazón, de corazón Un pueblo unido que da el ejemplo Ya juntos somos más De corazón, de corazón Sube, de corazón Sube, de corazón Vive tu vida, dale alegría No pongas que nos pita el mundo entero Si viviremos, viviremos Ya de corazón, de corazón, de corazón Sube, de corazón Vive tu vida, dale alegría Escucha bien lo que te estoy Escucha bien lo que te soy Si viviremos y venceremos Chávez corazón, de corazón, de corazón Chávez Gracias Gracias Bien, de esta manera Vamos a regular el paso Y a remeter con más fuerza Todos los días que nos quedan Hasta el 7 de octubre Yo no tengo la duda De que portuguesa puede lograr Esta meta que se ha atrasado Solo...